300.000 hombres de nuestra Fuerza Pública están desplegados en el Plan Democracia para que cada colombiano pueda salir a votar libremente este domingo. En las últimas semanas, ese despliegue garantizará que los 12.500 puestos de votación tengan protección por un soldado o por un policía especialmente. Todos los colombianos pueden sentirse tranquilos para salir a ejercer su derecho al voto. En los últimos días se recibieron denuncias de constreñimiento electoral por parte de disidencias de la FARC, del ELN o del Clan del Golfo en algunos municipios focalizados. En esas zonas se redoblaron los despliegues de tropa, especialmente en las áreas rurales, por parte de nuestro Ejército Nacional con el fin de garantizar la tranquilidad y que todos puedan salir a votar libremente durante el domingo a lo largo del día. Especialmente, se ha activado en estos últimos días el componente de ciberseguridad para garantizar la protección cibernética de las entidades de gobierno y frente a potenciales ataques a entidades privadas. Medidas preventivas han sido tomadas con el fin de garantizar que estos incidentes cibernéticos sean controlados y, por supuesto, reforzadas las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de empresas y de las entidades de gobierno. Gracias.